La campaña de vacuna contra el COVID no está finalizada, estamos continuando con la misma. El punto de vacuna, es verdad, se cerró en el Coliseo de Girón, pero se activó el punto de vacuna en el Centro de Salud de Girón, en el Hospital de Girón. Estamos atendiendo de domingo a viernes, todos los días de 8 a 5 de la tarde. El área de vacunación está abierto para todas las personas. En sí, la vacuna está para las personas de 18 años en adelante. Estamos atendiendo a todos ellos, estamos brindando las vacunas. En este momento se dispone de la vacuna AstraZeneca para personas mayores de 18 años. Estamos con la vacunación de los adolescentes rezagados de 12 a 16 años y estamos paulatinamente vacunando a los niños de 5 a 11 años. Esto en coordinación con el Ministerio de Educación para activar los puntos de vacuna en las unidades educativas. El pequeño inconveniente es que los lineamientos de las vacunas en el caso de AstraZeneca nos manejábamos con un frasco para 10 personas y hasta hace pocos días no podíamos abrir un frasco sin tener las 10 personas porque el frasco duraba la jornada laboral, es decir, las 8 horas, y se debía descartar. Conocimiento de todos que las vacunas son costosas, no podemos descartar dosis, pero desde hace unas dos semanas ya nos dieron el visto bueno para que el frasco dure 48 horas. Entonces hemos estado abriendo todos los días y ya nos está esperando la agrupación de 10 personas. Esto en el caso de la vacuna AstraZeneca. En el caso de la vacuna Pfizer, esta dura solo 6 horas una vez abierto el frasco y para esta vacuna sí necesitamos 6 personas para poder abrir. La otra vacuna que disponemos es la vacuna Sinovac, que en sí es dos dosis y no es mucho problema reunir dos personas. Sí es cierto que la vacuna nos ha brindado una inmunidad, pero hay personas que están todavía rezagadas de las vacunas, las comunidades más lejanas, la dificultad de transporte. Igual haría un llamado para que se acerquen al centro de salud. Sí, sí tenemos una estadística. Hasta el mes de octubre tenemos ya en sí, en personas adultas mayores, están ya con el 100% de vacunas administradas, las primeras y segundas dosis. Entonces, en lo que es de 12 a 16 años, estamos con el 90% de primeras dosis administradas. Vamos encaminados muy bien, entonces esperamos que hasta finales de este año terminemos al 100% en la población. Sí podríamos hablar de una inmunidad de rebaño, ya que cumplimos más del 90% de inmunizados, sobre todo desde la edad de 12 a 16 y de 18 en adelante. Y una indicación más, ahorita, como saben, estamos administrando la tercera dosis. Está indicado que debe ser para el personal de salud del ministerio y para las personas de la tercera edad, es decir, de las personas de 65 años en adelante, deben recibir ya su tercera dosis de refuerzo. El intervalo mínimo es de seis meses. Gracias. Gracias.